¡Gracias! No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿cómo estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo Hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si tengo un lector o si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento que eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos llenando de placeres Ma' lo que me pidas ni lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos pillando del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te diga déjame llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 Yo soy que acabo de conocerte Que es tu rápida o mantenerte O lo que quieres son placerte Y tú tranquila dejace ¡Suscríbete!